Buenas, estamos aquí en otro capítulo más de Lego el Hobbit Y a ver que es lo que pasa en este capítulo En el último cruzamos las tumbas con Radagas y Gandalf Y parece que vamos a continuar ahí Para desvelar el misterio A ver Bien, estamos aquí con el Radagas y el Gandalf Pues vamos al lío A ver, ¿dónde tenemos que ir ahora? Dolguldur Dolguldur Bueno, por lo menos A ver, eso estaba Esto lo puede liberar este, ¿o qué? Esas pestes Tengo una espada ahí, vale, da igual Y voy directo al meollo del huacho Y lo hay Pues eso parece Dolguldur La última de la chelería Parece completamente abandonada Un hechizo de ocultamiento pesa sobre este lugar Lo que significa que nuestro enemigo aún no ha recuperado su fuerza al completo Espera Gandalf Y si es una trampa Es una trampa Es una trampa Una trampa Pues ahí vamos En la película voy solo, pero aquí me acompaña el Radagas Toma ahí magia buena Estamos ya en Dolguldur Dolguldur Yo voy cagándome de todo lo que pueda ahí, más o menos Tampoco quiero entretenerme demasiado Porque Tampoco algunas cosas Pero la tejo y eso Vale, por ahí hay cosas Por ahí creo que no voy a poder coger Vale, aquí construyo Vale, y con esto Estaba Un rayazo Ah, el hechizo Bueno Ahí hay otra puerta Esta Bloqueada Que no se puede pasar por el humo ese negro Oh, hay un pajarito enfermito Vamos a curarlo Vamos a curarlo Voy a curar el pajarito antes que nada Ay, si es lo que tengo que hacer Es curar los pajaritos ¿Este cura o no? No, este no Bueno Pues solo el Radagas puede curar a los pajaritos Oh, pobrecito ¿Y qué hace el ganda? ¿Quitándole las peces o qué? Vaya tela Anda, mira donde están los pajaritos El otro está allí Vamos a curarlo Bien Bien Pues ya hemos curado los dos pajaritos Y a ver qué hacen ahora los pajaros Porque siempre Nos resuelven los enigmas Eh, vale Tengo que crear algo aquí Ah, otra puerta De los rayos de esos Eh, toma el rayazo bueno Vale Pues te presiono Eh, son tres rayos Bueno, pues todo eso Todavía queda un poco Ahí he visto algo azul, ¿no? Ah, vale Ahí Aquí hay algo para crear Ah, el otro rayo, ¿no? ¿Por qué? Eh, ah Vale, que había que girarlo Ya tengo un leñazo ahora Y ya Y me queda el último rayito Que a ver dónde están Me han puesto Este rayo Supongo que está De otro lado Voy a ir a sentar por ahí Eh Eh, eh, eh Tiene piso hasta aquí arriba No se puede romper Tengo que ver Supongo que habrá que construir Algo por aquí, ¿no? Eh Cuidate ahí Vamos a tratar de construir Una escalita Voy a meter los monedones Esos Aquellos para doble Y aquí ¿Qué hay? Voy a meter todo lo que hay Por aquí Eso no lo puedo romper Vale, esta puerta Tengo que abrirla Eh Y esto es con el Ah, esta es mi ilumina Pues igual Y vamos a crear ahí El siguiente rayo Por lo que sea Bien Pues esto parece que Ya hemos resuelto Los tres puzzles Este da rayazo Pero pasa de mí Atacás Atacás Otras veces Hay que darle a presionar Y otras veces Solo dar al botón Es que esto no es para el mal En fin Bueno Pues ya hemos abierto el camino ¿Y ahora qué? Eh Ok Ah, una se me ha dado Me ha dado un hacha Vale Hay que montar algo Y esto hay que girarlo Ah, para hacer una escalera Giratoria A ver ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? Una pieza de algo Que hay que meterla aquí Y esto hay que darle un montón de veces Ah, vale Que hay que abrir La puerta de doble cadena De esa rafa ¿Y esto? Bueno Vamos a ver Donde está la otra Eh Hay que pillar, ¿no? Ah, mira Hay otra cosa O aquí Vamos a romper esto Que para que no es andalos Hay que crear algo aquí Espérate que aquí Veo ya algo que se ilumina Aquí abajo Oh, claro Ya no quieres curar Otro amiguito Me veo que se apestes, ¿no? Le doy, le da miedo Pues nada Pues nada No pasa nada Para arriba Que voy ¿Qué es lo pecho? Ahí Y esto también Y esto también Vale, creo que me tengo que engansar aquí, ¿no? Eh Y pasar Hacia allí Vale, aquí está Vale He tirado la La otra parte de la puerta Bien Vamos para adentro ¡Wala! Está ahí Azog El profanador, creo que era Oh, oh Oh, oh No le hago nada Ah Oh, oh Chaki con Gandalf Ay, esta no era Jeje Aguanta, aguanta Es lo que tengo que esperar Vale Cógeme el otro, ¿no? Y ahora Con el otro Y darle Y entro en batalla Vale Ese otro Se va cargando Los otros Horcos Jeje Este es poderoso Vale Entonces la cuestión Es de esperar Que coja uno Y después Lo puedo acercar Y otro Ya está Vale Ahora Cogemos este Y le damos Con el otro Pedazo de lucha Oh, que me querías matar Toma Se va el que estoy dando El ejército Señor oscuro No da igual Están con los vargos Corre Corre Otra vez Corre La verdad es que Tanto en el juego Como en la película Lo de correr Es normal Vale En toda la cabeza Aquí está El El Magote Ese, ¿no? Esto se supone Que tiene que atrapar A Gandalf ¿Qué es eso? A ver Voy a hacer Un poco ¿Esto es saqueador? Dios ¿Qué es eso? También hay una de piezas Por favor Tiene que pegarle ¿No? Yo creo que no Uy Con la B Dios Con tanta pieza No veo Carajosa Leorco Que viso más raro Eres muy raro Bichito Esta vez Dios La B Pero me lo comió enterido Me parece No salgo Venga Que paranoia Con tantas piezas Y tanta Mierda Por todos lados Y que andáis muriendo Una y otra vez Una y otra vez Mata a la orquesta Ya, cojones Ahí viene Ahí viene Ahora sí Ahora sí Vamos a pillar Pues al menos una vez Mira esto se puede romper Cuando cae Ahí el B Ahí está Vale, cuando el B Hago barreras Pero vamos Me está dando Ah, vale Vale, vale, vale Vale, ahí no tenía Para hacer la barrera Y me la comió entera Ah, que tengo que crear Aquí una cosa rara O sea que paranoia Eso es demasiado complicado Para mí, eh Tengo que poner Las cosas más fáciles Y el orco este es pesado Pesado Vete ya por ahí Que no se muere Quiero dar un rayazo a ese No puedo Que pito el botón Y no hace nada Venga A ver, anda Es que no hace nada Vamos Es que no entiendo A ver, anda Quiere pegar por ahí Un rayazo ya, hijo Venga Hay que acercarse Y ahora qué Y el orco ahí Vamos a enseñar Bien, se está Otra vez Un par de cosas Bueno, si Radag Hace eso Yo también voy a hacer Eh Debo mi vajerita Uy Bien, bien, bien Bien Que entre el orco Y todo lo demás Ah, vale Que es que está aquí Está aquí, está aquí Yo lo estaba buscando Pero no lo veía Bien Venga Otro rayazo de esto Raro Cada vez Queda menos sitio Para moverse Venga Orco Vete por ahí Voy a mover el corazoncito Este Porque aquí hay que estar Barrera Contra la barriguita Vamos a agarrar acá Ahí va A ver si por ahí Hay otro Esto Vamos a montar Aquí Vale Rompemos eso Y se supone Que eso No crea Ahí Ahí Todo esto Y mete por allá Ahí montamos El otro Si me deja Ah, ya lo he puesto Es que es normal Va haciendo la cosa Va haciendo otra Va haciendo otra Pues Ahí me hace lo último Otro rayito Y el orco Pegándome Oh, el otro Vamos Ya toco de viento Sauron Sauron Llevan los otros Para allá Y el otro Volando con el gorro Bueno Pues hasta aquí este capítulo Nos vemos en el siguiente Y ya supongo Será con los enanitos Subtitulado Gracias por ver el video.